de San Martín, en relación a lo que tiene, a lo que falta San Martín, vamos a marcar algo Pablo estamos a 23 hoy, 23 de agosto, hoy 23 de agosto, mirá si, fecha del éxodo jujeño, exactamente feriado en Jujuy feriado en Jujuy, bueno, en relación a esto, a San Martín le faltan algo así como 20 par de días, 20 días, para arrancar en el torneo debuta con, Ferrocarril de este local el equipo de Radaeli, con quien hablábamos los otros días y tiene todo su plantel, y tiene todo su plantel a disposición o de alguna forma creo que le falta uno, si es que le falta, ¿no Pablo? Sí, lo que venimos diciendo, un jugador que pueda ser la banda izquierda que pueda jugar de volante, que pueda también tener alguna inferencia dentro de lo que es la defensa pensando que tiene en ese sector, en la defensa, solamente a Diego Martínez ¿Puede ser Tucumano? Sí, podría ser Tucumano, a ver, la condición es que futbolísticamente venga y le dé un aporte al club, o sea, desde lo futbolístico estamos hablando que no sea un jugador que esté en el banco y que sepa que no va a jugar nunca sino que cuando haya que ponerle la camiseta, entre y juegue pero por otro lado Ricky Gómez nunca estuvo en el radar de San Martín jugó en clubes de primera, Tucumano categoría 81-82 Tafiseño Tafiseño pero, digo, pregunto si puede ser Tucumano porque hay que ver qué es lo que buscan en el caso de buscarlo, como decís vos pero ya tiene armado el equipo ya está, ya empieza a trabajar el domingo mañana es el primer amistoso formal como dicen, con camiseta, no práctica y el domingo es el segundo o sea que después del domingo las piernas se empiezan a estirar se empiezan a ablandar por decirlo de esa forma empieza a salir el fútbol que el técnico necesita a pesar de que no es que en el tercer partido ya lo va a tener empieza a aflorar el fútbol que necesita el equipo de Ciudadela ahora, digo los rivales van a ser como Mitre de Santiago creo que viene por lo menos es lo que estaban negociando con Mitre de Santiago pregunto por rivales de la categoría por lo menos y gracias Jujuy que por eso después de gimnasia eso es lo que digo después de gimnasia de Jujuy a ver, es relativo eso yo creo que no lo tiene yo, para mí, ¿qué querés te diga? si tenés un equipo suplente con mejor nivel un suplente con mejor nivel que uno del federal y para qué lo vas a jugar con el federal pienso, ¿no? busco pero el suplente cuando jugás contra ese suplente a veces no va a tirar la piernita no se va a arriesgar a ver, ayer decíamos compañeros es totalmente distinto ayer hablábamos y comentábamos lo que fue este partido de entrenamiento que no fue un amistoso normal claro que convirtió ocho goles en Claudio Vélez digamos sirvió y sirve solamente para pararte tácticamente en el campo de juego porque después de ahí no tenés ni fuerza del otro lado no tenés como decían no vas a ir a poner la pierna de más en un partido donde jugando un amistoso donde ganas 10 a 0 no vas a tener el rendimiento ni la exigencia ni de lo futbolístico ni de lo físico para un partido así pero ojo Atlético le ha Atlético le ha ido bien en los amistosos que ha jugado contra San Jorge le ha servido para poder tener hoy por hoy el rendimiento que tiene así que vamos a a ir viendo que es lo que lo que depara para este futuro de San Martín que mañana como decíamos va a tener la primera prueba desde lo futbolístico y desde lo físico de lo que es un partido de fútbol de 90 minutos